Bueno, este vídeo es un tanto improvisado, ¿vale? Porque me acabo de preparar una granola que había grabado para subir a Instagram en plan vídeo cortito Pero creo que lo voy a compartir por aquí porque está tan buena La he probado en un smoothie bowl así por encima y... Madre mía, no podía resistir a cogerme cucharadas Es que está buenísima Es la cuarta vez que hago granela y siempre se me quedaba como sequilla, así como con muy poco dulce Y de verdad creo que he encontrado mi receta Yo supongo que habrá recetas mejores en internet Pero esta, os prometo que está para chuparse los dedos Así que nada, si os apetece hacer así unos cereales sanotes Porque yo la verdad que he comido muy mal en el viaje a Madrid Y ahora tengo que volver otra vez a coger la rutina Es como que un capricho dulce así sano, bueno y te puedes comer a cualquier hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprovecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!